¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Meletochá ¿Dylan? Sí ¿Dylan, qué haces, Dylan? ¿Qué estás haciendo? Para hacer tu manilla, para ayudar a mi mamá ¿Qué hacen con la manilla? Los vamos a vender ¿Y para qué lo venden? Para comprar leche a mi manita ¿Y tu papá? ¿Sumo yo? ¿Dónde está tu papá? No ¿Qué quisieras, Dylan, que te regalaran 11 en este año? Cinco minutos con mi papá ¿Cinco minutos con tu papá? ¿Para qué? Porque lo quiero Elige tú uno y yo te lo regalo Este ¿Cuál? Agárralo Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Meletochá ¿Dylan? Sí ¿Dylan, qué haces, Dylan? Sí ¿Qué estás haciendo? Acaciendo a tu manilla Para ayudar a mi mamá Acarriando a María para ayudar a tu mamita Ajá A ver, suéltalo un poquito ¿Puedo platicar contigo? Perdona, suéltalo un poquito Suéltalo, déjalo ahí Gracias, Dylan Ah, o sea, que aquí estás trabajando Ajá ¿Y desde qué hora estás aquí? ¿Desde qué hora estás aquí? ¿Desde tempranito? ¿Desde tempranito? Ajá Así Para ayudar a tu mamita Ajá ¿Y tu papá? ¿Se molló? ¿No está tu papá? No Lo extrañas mucho ¿Estás triste? Sí ¿Por qué? Cuéntame, tu papá ¿Se molló? ¿Qué le pasó? ¿Un bolo le empujó? ¿Un bolo le empujó? Ajá Guau Y por eso están trabajando Ajá Así Ajá ¿Y cuántos hermanos tienes? Cero tres ¿Tienes tres? Ajá ¿Contigo son tres? Ajá ¿Y son más chiquititos ¿O son más grandes? Son más Más grandes Ah, ¿tienes otro hermano Más grandecito? Ajá Ah, bueno Ah, entonces Aquí sacas la manía Ajá ¿Cuál es la manía? A ver, enséñame Enséñame ¿Cuál es la manía? ¿Esta es? ¿Cuál es? Arranca un pedacito Esa es la manía Ajá ¿Y qué haces con eso? ¿Qué hacen después con la manía? Penicato Así Ajá ¿Y luego qué es lo que hacen ustedes? Echan ¿Ah? En el huacal Lo echan en el huacal Ajá ¿Y qué hacen con la manía? Lo van a vender Lo van a vender Sí ¿Y para qué lo venden? Para comprar leche a mi hermanita Para comprar leche a tu hermanita ¿Y para qué más? Para el Dani ¿Hm? Para el Dani Ah, para el Dani ¿Así se llama tu hermanito? Sí Ah, sí ¿Para qué más lo usan? Para vivir Para vivir Ajá Muéstrame tus manitas Muéstrame tus manitas Vean estas manos trabajadoras Ponlas así Pon tus manitas así Vean Eres un niño muy valiente Dilan Te felicito Te felicito Por estar echándole ganas Por trabajar Entonces tú ayudas a tu mamita Sí Y salen a vender la manía Entonces ¿Quiénes se van a vender? Manía ¿Tú te vas a vender? Ajá ¿Sales a vender a la calle también? Ajá Ya O sea que tú A ver Entiendo Dilan Entonces ustedes cosechan la manía Y te vas tú a vender tu manía ¿Y a cómo la venden? Sí ¿A cómo venden la manía? A quetzal A quetzal Venden la bolsita a la manía Ajá Interesante Y con eso ya compran ustedes Para poder comer Ajá Sí ¿Y qué quisieras Dilan Que te regalaran en este año? Cinco minutos Para mi papá Cinco minutos Con tu papá Ajá ¿Para qué? Porque lo quiero Para decirle que lo quieres Ajá Guau ¿Y qué más quisieras que te regalaran? ¿Qué más quisieran? Juguetes ¿Juguetes? Sí ¿Te gustan los juguetes? Sí ¿Qué juguete quisieras que te regalaran? Cajitas ¿Carritos? ¿Te gustan los carritos? Sí Guau Guau Muy bien Dilan Muy bien Entonces Bueno pues Venimos a buscar A A A una familia Acá En el sector De De la máquina Estamos en medio De una cosecha Vi varios niños acá Y me Me llamó la atención Ver a este pequeñito Pues Jalando ahí Ustedes pudieron verlo Ahí venía jalando Sus manojitos de manía Y está sudando ¿Y ya comiste? Sí ¿Ya desayunaste? Sí ¿Sí? Entonces Pues Al parecer Pues es uno de los niños De las familias Andamos buscando A Doña Ana Y No sé si sea hijo De Doña Ana Pero Porque cabalmente También a Doña Ana Le Falleció el esposo Vamos a preguntarlo Pero Igual Quiero felicitarte Dilan ¿Oíste? Sí Por Echarle ganas Porque estás trabajando Y niños como tú Merecen El amor Y el cariño De todos esos angelitos Que vayan a ver este video ¿Sí? Sí ¿Qué les dijeras tú A estas personas Que vayan a ver este video? No 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 Está bien Campeón Y estás malito ¿Tienes gripe? Sí ¿Tienes gripe? Wow Te tienes que cuidar Bueno Angelito Mira pues Vamos a hacer algo Por el momento Te voy a regalar Algo ¿Sí? Sí Vamos a hacer una pequeña dinámica Contigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Este campeón Tengo aquí Dos billetes A ver Tengo aquí Dos billetes Dos billetes Ajá Vamos a ver ¿Cuál es el que tú eliges? ¿Cuál es el que quieres? Elige tú uno Y yo te lo regalo Este ¿Cuál? Agárralo Ese es el que quieres Sí Sí ¿Y qué vas a comprar con eso? Comida Comida Ajá Bueno Pero como estamos en una época Y nos acercamos a una época Muy especial Campeón Yo Te voy a regalar El otro Sí Ah ¿Te gusta? Sí ¿Tú sabes de cuánto es ese billete Que elegiste? ¿Ah? ¿De cuánto es? Uno Es uno Es de a cinco Es de a cinco Sí ¿Y este? Es un billete Es un billete Día cien Aquí puedes comprar Sí Tu comida Sí Yo te regalo los dos Te gusta Sí ¿Te gusta la idea? Sí Bueno Entonces Guárdalos Guárdalos Y ahorita vamos a buscar A tu mamita Para que se lo des A tu mamita ¿Vale? ¿Dónde lo vas a guardar? Eso Vamos a ver Que nadie se dé cuenta Dónde lo vayas a guardar ¿Sí? Ahí nadie se va a dar cuenta ¿Verdad? Ahí está Bien guardadito Bueno campeón Entonces no te voy a quitar Más tu tiempo Porque Realmente Me impactan Los niños Como tú Y ahorita ¿Para dónde llevas esto? ¿Con tu mami? Sí Ah bueno Hecho Despacio Bueno pues Ahí se va El campeón Y pues Ahí se fue Dylan Ahí están Las familias Vamos a ver Aquí estamos Aquí tienen Cosechas De De maíz Y Y cosechas De 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 manía También ¿Verdad? Buenas Cosechando la manía Sí Ah bueno Dylan es Familiar suyo Sí es nieto Ah es su nieto Sí Le echa ganas También él ¿Verdad? Ah ellos trabajan Ellos trabajan También aquí Ayudándole Así es Porque si no No hay para comer No hay Esta es la herramienta Que ustedes usan Para poder Tener un ingreso Para ustedes Así es Cosechan la manía Y la venden Ah sí Hay que arrancarla Y secarla Ya seca Entonces sí Ya la venden Ustedes Ajá Me decía Dylan Que él Ellos la sale A vender Es que como Para que salga Un poco más De dinero Es que Hacerlos en bolsita Y Venderla Sale más Sale más Y vender Una libra Ah ya Sé que una libra Vale cinco que sales Y en una libra Salen hasta diez Quince que sales Sí pues le sale mejor Sí Es que está más mejor Venderlos Buenas Buenas Bueno es algo difícil También verdad Porque aquí Las temperaturas Del sol Son fuertes Ahorita está un poco duro Porque hay que estarla Mojando para arrancarlo Que está duro Está duro verdad Ajá Parece que Ando con la bomba ahí Ah mojándolo Mojando para poder arrancar Si no no se puede arrancar Sí cierto Con la manía Bueno está bien Entonces ahí está el abuelito ¿Cuál es su nombre? Valentín Don Valentín El abuelito entonces De Dylan Ahí le dejamos Una pequeña ofrenda Ahí a Dylan Ah gracias Ajá Ahí para que se tomen Ahí ahorita Algo aunque sea Manden a comprar uno Refresco Porque si está dura Ah está duro Aquí está duro Aquí a mero se hace uno Sí Bueno don Valentín Entonces muchísimas gracias Don Valentín Que Dios lo bendiga Bueno pues así fue Otra historia más De muchos de estos niños Que Que sufren a diario Aquí en nuestra Guatemala La verdad Trabajando En el campo Saliendo a las calles Y pues Ustedes ya pudieron Escuchar a Dylan Es otro Niño más Ahorita vamos a ver Pues Dylan Quién es la mamá De Dylan ¿Verdad? Y pues Por los datos Que me dio Pues yo creo Que a ver si no es Hijo de Doña Ana Cabalmente La oñita Que venimos a buscar Pero ya ustedes Se van a enterar Pero de que hay necesidad Hay necesidad Y pues Es duro La verdad es duro Vean pues Aquí estamos En medio de las siembras Que están aquí Estamos desde San José La Máquina Guatemala Así que Si usted desea ayudar A este pequeñito Pues no lo dude No dude ayudar A este pequeñito Y a su familia Realmente Nos toca mucho el corazón Verdad Ver a tantos niños Sufriendo ¿Verdad? Sufriendo Y pues creo que Dylan Es uno de estos niños Más Verdad Que como él dijo Su papá falleció Y pues Cuando papá No está en la casa Es muy complicado ¿Verdad? Muy complicado Porque es la persona Que lleva el pan De cada día Y pues a la madre Le cuesta Máximo Cuando son pequeños ¿Verdad? Pero Ayudémoslos Créanme Que sus ayudas Están llegando A cada una De las familias Y pues Nosotros Con mucha alegría Y con mucho amor Con el equipo Lo vamos a estar Haciendo Llegar Haciendo llegar Estas ayudas Con 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 nuestro esfuerzo También ¿Verdad? Y poniendo nuestro Granito de arena Llegando a todos Estos lugares ¿Verdad? Porque es lo que Pues amamos Y es lo que Pues también Jesús Nos ha enseñado Y fue Lo que Jesús pues Cuando vino Y estuvo en la tierra Nos enseñó A amar A cada uno De nuestros hermanos ¿Verdad? Entonces Y así que Yo sé que Si usted Está en las posibilidades De querer hacer Hacer una siembra No lo dude Escríbanos Escríbanos A nuestros números Y pues Con mucho gusto Nosotros vamos A atenderle Y hacerle llegar La ayuda Así que Los bendecimos Y que Dios Les bendiga A cada uno Compartan este video Con sus familiares Y sus amigos Y que tengan Una linda tarde Bendiciones Gracias